Un encuentro futbolístico femenino terminó en pelea ya que las jugadoras de ambos equipos se dieron a golpes y jalones de cabello. Esto ocurrió en las canchas de Papi Fútbol situado en la notificación Analucía Zona 4 de Retaluleu. En el video se observa como las jugadoras se agarran a golpes y los gritos amedrentaron a los espectadores. Al momento se desconoce con exactitud las razones de esta pelea. Al lugar acudieron elementos de la PNC para poder controlar la situación, reportó desde Retaluleu Mario Tumín.